A la fecha, 320 compatriotas de un total de 1.200 salvadoreños de alta vulnerabilidad varados en el mundo a causa del COVID-19 han logrado regresar al país. Una cifra que no satisface a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Y por esta razón, en una sentencia de seguimiento al amparo 167-2020 del 8 de abril, le ordenan al Ejecutivo en un plazo máximo de tres días calendario, presentar el dato exacto de los salvadoreños varados y que se reduzca el plazo de 14 semanas para traerlos al país. Esta resolución es bien vista por los diputados en la Asamblea Legislativa. Se ha comportado a la altura de la defensa de los derechos humanos que tienen los salvadoreños que están varados en el exterior. Este es un paso importante que efectivamente era necesario porque lo que más piden a gritos los varados es retornar a El Salvador. Y es que para los diputados, 14 semanas para regresar a los con nacionales es mucho tiempo. El diputado Rodolfo Parker de la Democracia Cristiana asegura que ahora el Ejecutivo no tiene excusa para mantener fuera del territorio a los salvadoreños que se han quedado varados a consecuencia del COVID-19. Lo que tiene que ver con derechos humanos sigue siendo muy grave. Estamos hablando de los hermanos varados, que no hay acciones concretas en dirección a que no sea un destierro el que sigan sufriendo. La resolución de la Corte también en un plazo de 48 horas le exigen a la Ministra de Relaciones Exteriores un informe explicando las gestiones diplomáticas relativas para la operatividad del plan para repatriar a los con nacionales varados. Ángel Iraeta, Telenoticia 21.